¿Qué me dices de Lola Flynn? ¿Podrías hacer algo por ella? Su cooperación tendrá que influir a su favor. Pero el espionaje en tiempo de guerra es siempre un delito muy grave. Jack Wood está tratando de ayudarla. Es difícil que le digan que no. Me alegro. Pero ahora tengo que terminar con estos datos para los informes que me pediste y ya no tengo papel milimétrico. ¿Papel milimétrico? ¿Es todo lo que se te ocurre pensar después de lo que pasó? Entraste a un concurso de belleza y conociste a Jack Wood en persona. Y la emboscada al general Eisenhower y la mujer maravilla y lo demás. No tiene caso, Eta. Nuestra Diana es mujer de trabajo. Pero tal vez uno de estos días se canse de perderse la diversión. Y cuando eso pase, quisiera estar para verlo. Estarás, Steve. Te lo prometo. All the world is waiting for you and the power you possess in your satin tights, fighting for your rights and the old red, white and blue. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!